Preguntas HD Hoy en el segmento de Preguntas HD, vamos a contestar aquí alguna de sus interrogantes en la red. La primera nos la trae Clarence Gutiérrez. Él quiere que mencionemos el juego Oh Last 3. Estimado Clarence, muchas gracias por escribir. Oh Last es un juego de horror de supervivencia en primera persona, desarrollado y publicado por Red Barrels Inc., una compañía fundada por antiguos miembros del equipo de desarrolladores de otros juegos como Príncipe de Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell y Uncharted. Después de haber estado centrados en la versión de Nintendo Switch de Oh Last 1 y Oh Last 2, el CEO de Red Barrels, Philip Morin, ha compartido los primeros detalles de la tercera entrega de la saga. Morin reveló que el próximo juego tendrá lugar en el mismo universo, pero será diferente a los dos títulos anteriores de la entrega. La segunda interrogante nos la trae el usuario Anyway. Y él quiere preguntar si vale la pena comprar una PlayStation 4 ahora que va a salir la PlayStation 5. Estimado Anyway, muchas gracias por tu interrogante. La verdad, la compra de una PlayStation 4 o 5 va en función a tus recursos económicos. Si tienes dinero y paciencia para esperar a la PlayStation 5, te recomendamos que esperes, sabiendo además que los juegos de PlayStation 4 podrán correr en la PlayStation 5. Si no tienes dinero suficiente, ni paciencia, comprar una PlayStation 4 siempre es una buena opción por la extensa galería de juegos por escoger. De todas formas, la diversión va a estar asegurada. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos responder tus dudas por las redes sociales de Huella Digital. Puedes buscarnos en nuestro Instagram o incluso aquí en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros.